El viento fue importante, cayeron entre 50 y 60 milímetros, depende de las zonas. Funcionaron muy bien los canales que se estuvieron haciendo en estos días previos. Esta mañana estuvimos recorriendo, hay mucha rama caída, cables, muchos cables también se han caído cables y se han aflojado muchos postes, estos postes de palmera de distintas prestadoras de servicio. Hay algunas socavadas en algunas calles que se han señalizado y la gente de servicios y obras públicas está en estos momentos tirando escombros y tierra para solucionar esos problemas. Y bueno, después hay algunos desniveles en algunas calles que hace estas piletas, ninguna en forma importante, pero hay algunas calles con estos tipos de negamientos que son menores.